Kate del Castillo se ha reunido, justo fue ayer, con más de 170 medios internacionales para poder hablar así de su icónico personaje. Estamos hablando de Teresa Mendoza. La mismísima reina del sur y dijo tener muchas cosas en común con ella. Jessica Maldonado nos tiene todo lo que dijo nuestra reina, Jessy. Así es, después de haber terminado de grabar por ocho meses la reina del sur, regresa Kate del Castillo más fuerte que nunca. Conversamos con ella y aquí lo que nos dijo. Hey, ¿qué está ahí? Sin duda, la reina del sur 3 es una de las series más esperadas en este 2022 y Teresa Mendoza regresa para retomar su corona. La verdad es que regresé con mucho miedo y muchas inseguridades porque no sabía si después de tanto tiempo, uno, si iba la gente a recordar a Teresa Mendoza y dos, si mi cuerpo y yo iba a recordar cómo interpretarla. Pero la verdad es que ha sido un personaje que ha estado conmigo desde que lo hice por primera vez. Como parte de la nueva reina, Kate se transformó totalmente. Tuvo que adelgazar más de 20 libras, además de entrenar fuerte a diario. Esta vez sí, Teresa viene más guerrera que no. Y ahí sí, hasta cambio de look durísimo, cambio de look durísimo con Teresa, sin dejar de ser Teresa. Y escuchen bien cuando le preguntaron qué tiene Teresa de Kate o en qué Kate se parece a Teresa. Realmente es borracha, le encanta el tequila, pues a mí también me encanta el tequila. Nos gustan los hombres, pues sí, a mí también. Siempre, siempre nos va mal en el amor, pues sí, ni modo. Somos malhabladas las dos y somos bien entronas. Eso sí, nos encanta la gente que es directa y de frente. Por último, le preguntaron de los personajes que regresan a La Reina del Sur 3 cuáles eran sus favoritos y esto respondió. Sin duda, Epifanio siempre va a ser de mis preferidos. Es un villano adorable, un villano adorable que Humberto Zurita lo ha hecho magistralmente. Bueno, él, desde luego, y también el Batman. El Batman me encanta, Alejandro Calva, que es un gran, gran actor. Bueno, y en cuanto a quién será el nuevo galán o el nuevo amor de Teresa Mendoza, pues tenemos que ser pacientes que ya mero lo sabremos, porque se estrena, por supuesto, La Reina del Sur en el 2022. Me despido desde Los Ángeles, pero ahora regreso al estudio. Hay que sabemos, es una de las series favoritas de todos nosotros. Usted allá también en casa, así que pues no nos la podemos perder. Obviamente, que también habló de lo mucho que le gusta y lo orgullosa que se siente de poder trabajar en México. Igualmente, el haber trabajado en escenarios espectaculares en Sudamérica en esta temporada nueva de La Reina del Sur, que decimos, insistimos, muy prontito viene aquí a Telemundo. Hay que ser pacientes. Bueno, pues aquí ya nos acompaña Ronder Figueroa, con lo que está en boca de todos. Oye, Ronder, y vamos a comenzar con esa polémica ahora que se ha desatado entre las hijas de Diego Verdaguer. Oye, se acaba de morir el señor. Sí, y bueno, parece que fue un comentario imprudente que ha hecho que, por supuesto, el nombre de Diego Verdaguer, vamos a decir que no descansa en paz por un momento, porque ha sido terrible. Porque después de su lamentable muerte a causa del coronavirus, su público quería saber si Diego estaba vacunado o no. Pues resulta que ayer su primera hija, que se llama Jimena Bocadoro, aseguró en un programa de televisión en México que su papá nunca se vacunó contra el COVID-19. Y, por supuesto, las declaraciones dieron muchísimo de qué hablar, pues alimentó los rumores de que su deceso se debía a no haberse vacunado. Sin embargo, Ana Victoria, la hija que tuvo junto a Amanda Miguel y que estuvo con su padre cuando falleció en Los Ángeles, confirmó de inmediato que su papá sí se había vacunado y, de hecho, que ella tenía el certificado para demostrarlo y corroborar la información que su publicista ya había compartido con la prensa. Recuerden que ellas son medias hermanas y que Diego había viajado a Los Ángeles a conocer a su nieto Luca y fue entonces cuando se contagió de coronavirus y, lamentablemente, no lo superó. ¡Wow! Es importante también decir que mañana, el día de mañana, Diego y Amanda empezaban su gira de conciertos por los Estados Unidos y esas fueron las razones por las que dicen que él sí se había vacunado. Oye, la verdad que, perdón que me meta aquí, pero en esto uno nunca puede asegurar que fue por una u otra cosa. Ahora sí que entre las tantas cosas que he aprendido con la partida de mi papá es que a veces la muerte te llega cuando menos lo esperas. Y es una lástima que detrás de esto, si se vacunó o no se vacunó, hay mucha gente interesada porque están intentando restar eficacia a la vacuna y yo creo que a día de hoy, científicamente, está más que comprobado con la cantidad de infectados, de contagiados de coronavirus y que, afortunadamente, no están colapsando los hospitales y, afortunadamente, no estamos contando la misma cantidad de fallecidos. Entonces, no vamos a sembrar la duda, por lo menos por mi parte, no con respecto a la vacuna. Exactamente. Bueno, y que descanse en paz, Diego Verdaguer, que fue un gran cantante y que tanta alegría nos trajo. Y bueno, vamos a pasar a otro actor mexicano que, bueno, como ustedes saben, Alfredo Adame continúa en el ojo del huracán y es que después de la famosa pelea callejera que tuvo recientemente, pues todos habían dicho que supuestamente un periodista en México lo había acusado de traficar con armas, por lo que Alfredo, que no le gusta quedarse callado, citó hoy a la prensa hace un par de horas atrás en la Ciudad de México en su casa para mostrar que efectivamente sí tiene un arsenal de armas, pero todas están registradas a su nombre y escuchen bien lo que dijo, pues todo según él está en orden. Vamos a escucharlo. Bueno, él dice que yo trafico con armas y todo el rollo. Bueno, se los digo tajantemente. Yo no trafico con armas, no soy un traficante de armas. Yo lo que tengo son armas de tirador de stand. Voy a tres campos de tiro en el Estado de México. Voy a otros dos campos de tiro que están ahí en Tres Marías, del lado de la carretera federal, de la carretera vieja. Y pues durante muchos años fui a concursos de tiro al club cinegético. Bueno, como ven es aficionado al tiro y también aprovechó para aclarar que su último permiso lo renovó en el 2019 antes de comenzar la pandemia, pero que todo está en orden. Y si algún permiso está vencido, es a causa de la pandemia. Y bueno, él está renovando sus empresas de seguridad y todas las entidades militares, que es el mismo caso de lo que le sucede a él. Pero no solamente eso, señores. Quiero que sepan que él acaba de decir también que piensa tomar acciones y denunciar a la pareja que lo asaltó, llevando una denuncia al Ministerio Familiar para que le quiten a la niña a la pareja. Ay, caray, ya estamos hablando ahí todavía de palabras mayores. Sí, ya ahí está un poco fuerte. Bueno, él dice que va a llevarlo a todas las instancias posibles porque quiere que esa niña no esté con ellos porque considera que son malos padres. Bueno, y es que en su momento él aseguró que estaban utilizando a la niña para cometer esta clase de atracos. Obviamente eso no está confirmado. La pareja aún estamos como que esperando a ver que reaccionen. En su momento dijeron que no lo querían hacer porque tenían miedo a represalias. Claro. Entonces, bueno, vamos a ver en qué termina. Ojalá y todo sea un malentendido por bien de la niña. No quiero dejar pasar por alto esa imagen donde veíamos que estaba mostrando las armas a la prensa. Siempre hay que tener mucha precaución y eso lo sabe cualquier cazador, cualquier experto en armas. Bueno, tampoco hay que ser experto en armas. Siempre las armas hacia arriba porque he visto yo que alguna estaba mirando hacia los compañeros de la prensa sin querer, evidentemente, y hay que tener muchísimo cuidado cuando vas a mostrar las armas. Es un capítulo. Escúchenos, escúchenos, señor Adame. Es que es verdad. Me han quitado, me han quitado. No, es que es verdad. El accidente que le pasó ahorita recientemente a la directora de la película. Claro, en Rust. Exactamente. Pero bueno, vamos ahora con lo que está en boca de todos porque hay varias pistas también. También, pues, crecen los rumores del romance entre Karol G y James Rodríguez. Ay, esta conejita me gusta. Claro, a mí también. Esta foto del futbolista con el cabello teñido del mismo tono que el de la cantante ha alimentado el apetito del público sobre este supuesto romance entre las dos estrellas colombianas. Viene sabido que ambos tienen una amistad, pero ya los portales de noticias del corazón apuntan a que hay algo más entre ellos y todo en respuesta al compromiso de su ex, de Anuel, por supuesto, que estamos hablando, que se comprometió con la dominicana Yailin, la más viral, y entonces dicen que por eso es que ahora están saliendo a la luz estas imágenes y obviamente queremos dejarles bien claro que ni James ni Karol G se han tomado la molestia de desmentir los rumores. Hay una imagen que también es importante y es que Karol conoció a la hija de James, pero esta foto es el mes de junio que también está rodando por todos los portales. Es una foto que tiene aproximadamente ya siete meses. Qué bueno que lo aclaras porque mucha gente está asociando esta foto con que, ay, mira, ya se conoció a la hija, entonces sí andan. No, usted sabe cómo la gente, ya está mudada en la casa de James. Oye, no lo desmienten, pero también vamos a ser muy, muy, muy claros y muy rigurosos. Tampoco lo afirman, ellos no han dicho absolutamente nada. Pero lo que es curioso es que no lo desmientan. A Karol le debe dar mucha gracia saber que Anuel está pensando que ella está con un futbolista de ese calibre, que es una superestrella del balompié, ¿sabes? Ahora que él se comprometió con Yailin, porque al fin y al cabo esas cositas puede que no te importen. Es una cachetadita con guante blanco. Sí, es como una piedrita en el zapato. Como una competición, ¿no? A ver qué consigue mejor. Ahora, yo le pregunto al público. Hacen bonita pareja, me parece que se ven muy bellos. Perdón. No, no, no metas más leña en juego. No metas más leña, Rodney. Me parece que Anuel está muy bien con Yailin, hacen buena pareja ellos, al igual que Karol, hacen muy buena pareja con James Rodríguez. Y si no, entran en nuestras redes sociales y opinen de qué piensan ustedes de esta nueva pareja que hay supuestamente ahora entre Karol G y nuestro querido James Rodríguez. Y si no es cierto, hay que decirles, hombre, que se enamoren. Estamos en el mes del amor y la amistad. Exactamente. Gracias, Rondes. Tú sigue latiendo ese corazoncito. Gracias, Rondes.